A su señal, por lo que les guste. Señores, váyanse juntando, váyanse acomodando. Y en cuanto nos den la señal, empezamos con el campeón goleador. En cuanto nos digan, ya listos, vámonos pues, campeón goleador de la intermedia es Johan Brausto. Johan, pásale por favor, un aplauso para el señor Brausto, que va a hacer ahí entrega de su grupo de campeón goleador. Y para que lo muestre para la calle, para las fotos, para los chicos. Ahí está el campeón goleador de la categoría Intermedia, Johan Brausto, señor Estrada, el mejor jugador de este partido. Así es, y bueno, aquí les vamos a dar la mención al mejor jugador del encuentro en lo que fue la final de Intermedia. El mejor más valioso de este partido que nos dio la oportunidad conjunto para lograr este triunfo. Muchas felicidades. Así es, felicidades a Miguel Muñoz del conjunto del Codesa. Vamos a darles el mejor jugador. Nos vamos con el mejor jugador de la categoría mayores de 34, el número 8 del conjunto de La Cruda, brava Ismael Rodríguez. ¡B miracle! ¡B ganó, ganó, ganó! Muchas felicidades a Emb Buda, que el mejor jugador de la señora Laska Goleador, ojalá. ¡Base por favor! El siguiente premio es el 4. ¡A la brasil! ¡B еще por favor! ¡A los Equínicos! ¡Prepárense muchachos! Porque es hora de recibir, trofeo de recibir, todo lo que se ha ganado en estos finales. en la categoría intermedia TFM muchas felicidades pásenle por ahí ¿dónde están muchachos? pásenle TFM ¿alguien que quiera pasar? ¿lo vamos a guardar? ¿lo vamos a guardar? los muchachos se retiran el niño dice que él así es, vámonos con el campeón de la categoría intermedia el conjunto de Codeaza y también le van a hacer entrega por ahí pásenle muchachos ¿no quieren medalla? los chavos de ganar y vámonos a ponernos bien bueno ahí está güero pásenle por la medalla el trofeo el conjunto de Codeaza ahí están todos sus medallas güero fue el que recibió primero el trofeo después él es el capitán entonces ahí están todos los muchachos recibiendo su merecido trofeo después de la playera primero la negra y luego la naranja muy chiquita esta güey no me queda ¿cuál de otra medida suele? una playerita campeona para que quede el recuerdo además de hecho la playera ahí con la playera ahí con la playera ahí con la playera y ahora es pues bueno hemos vuelto ah ya lo vi el trofeo de campeones para el equipo de Codeaza un aplauso y felicidades a todos estos muchachos y grandes de la playera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!